Recolesta tubería. Vale. Y ahora, mesa de trabajo elaborar. ¡Hala! Seis minutos. Ahora en seis minutos, vamos a verlo. Mira, banco de trabajo. ¡Pum! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Preparamos cada uno, todos juntos, para, para. A ver, rastrear. Tenemos que... Necesito nueve de estas. Vale, nueve. Luego, de aquí creo que nada más. Coches. Tengo que pillar tres de estos. Tres. Tengo que pillar un faro. ¡Pum! Tengo que pillar tres piezas eléctricas. Una, dos y tres. Tengo que pillar seis de estas. Quería pillar doce. Ya que estoy... Vale. Manillar de la minimoto. Fabricar. Vale. Y ahora el chasis. Necesito... Bueno, lo voy a rastrear. ¿Qué coño? Ya que está la opción. Vale. A ver. Quince de estos. Se vino el banco. ¿Has visto? Y ahora mira lo que se va a venir. Ya le queda poco, ¿eh? Ya le queda poco. Una de estas. ¿Qué más? Necesito seis de cuero. Seis. Y ahora voy a tener que hacer... Seis de cinta. Cinta... De embalar. Hazme seis. Fabricar. ¡Estupendo! Chasis de la minimoto. Fabricar. Vale. Para la minimoto. ¿Es el de la minimoto el que me he puesto a construir? Sí, ¿verdad? A ver si la voy a liar. Sí. Rastrear. Necesitaría los chasis. Más luego... Dos ruedas. No hay dos. Más... Un motor. Que solo tengo uno, pero me sirve. Y una batería. Voy a gastar la más pequeña. Aquí está el chasis. Chasis de la minimoto. Y ahora... Minimoto... Fabricar. Un minuto y medio. Pues venga, dale calor. ¡Oh! Minimoto. ¡Sí, señor! ¡Hala! No estará la bici, pero está la minimoto. Me parto los huevos. A ver... La pongo... Aquí. Ahora la ponemos aquí. Y ahora... Gas. Oh, qué bien. Tenemos motos. Sí, hombre. Sí. Me voy a la zona aquella donde me guardé... Aquí. Vámonos. Tengo aquí zona para vivir la horda. La voy a coger la moto. Me da miedo perderla ya, ¿eh? Ahí no llego ni del fucking ponios. ¿Cómo hago yo para llegar ahí? Tengo para hacer escaleras. Escaleras de madera. Hazme unas seis. ¿La engancha o no la engancha? Sí, sí la engancha, sí. ¿Dónde está el resto? Ahí. Y ahora... Ahí va, perdón. Hostia, pero la tengo que romper. ¿Qué pasa? O sea, a mano. ¿Qué pasa? Ahí. Ahí ya no llegan. Aquí, aquí. Esto está abierto. ¿Y qué hay aquí? Ahí va. A ver si la puedo romper. Ups. Corre, corre. ¡Corre! ¡Corre! Está ahí. Creo que aquí ya no llegan, ¿eh? Creo. Espero. Y deseo. Se ha roto el puente, la virgen. Anda, mira. Vaya mierda. No hay nada más, ¿verdad? No. Dios, ¿y si me subo ahí? Bueno, en caso de emergencia me subiré ahí. Seguramente. Ponte esto aquí. Poner un cubito. Tengo que romper esto, ¿verdad? Espera. Así. Hala. Ya tengo aquí para aguantar. Tengo para reparar y de todo. Yo creo que esta no va a ser tan lamentable, ¿eh? Esta... Esta horda. Creo. Y deseo. Me quedo aquí y no me muevo. La manita... Suelta. Oh. Estoy nervioso, ¿eh? Por si tengo que subir ahí al piso de arriba. Para tener eso preparado. Se viene. Se vienen los cabrones. A ver por dónde. Mira, por allí viene alguno. Vamos, venid para acá. ¿Están yendo al graner? ¿Van al granero? ¿Por qué? ¿Y qué van a hacer desde el granero? ¡Son bobos! Pues que van a subir ahí. ¿Pero qué están haciendo? ¿Por qué no vienen aquí? Madre mía, como me caiga. Como me caiga. ¿A dónde están, tío? Venid para acá, hombre. Están cargando todo el granero. Están cargando todo el granero. No vienen aquí, ¿eh? No vienen aquí los cabrones. Alas, están reventando por ahí dentro. No sé. A ver qué hacen. A mí que rompan el granero me las Udi, la verdad. No, señor, marcha a cenar, que se te den bien los zombies. Muchas gracias, cercanito. Yo acabo de acabar y en cuanto sobreviva la horda, me voy también. Aproveche y esas movidas. No sé, tío. No sé qué están haciendo, la verdad. Aquí dentro no hay nadie. Pero, ¿dónde coño estáis? No, si algo están rompiendo, eso seguro. Pero, ¿qué estáis haciendo? ¡Es la horda más aburrida de la historia! ¡Hostia! La están liando ahí dentro, tío. No sé qué coño están haciendo. Es que no lo sé. Es que no sé qué están haciendo. ¿Dónde están, tío? Ahora te leo todo ahí la hucha. ¡Ay, mira! ¡Hijo de...! ¡Hijos de la gran prurrita, eh! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Me tengo que romper esto! ¡Ahí! A ver ahora qué hacéis. A ver. Alguno menos. ¿Vale? ¡A vivo este! Por arriba ya no van. ¡Au! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Lo he matado de un tiro, eh! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Y qué? ¿Alguno más? Supongo que tiene que haber más. ¡Pero claro! ¿Dónde? No sé dónde pueden estar, tío Ahí dentro tiene que haber Y aquí ha llegado a entrar alguien, ¿no? Pero, ¿dónde coño están? Vaya gorda, ¿eh? Así da gusto No sé, tío No sé dónde están los putos zombies Tanta música Ni tanta música ¿Pero qué? Si no viene ninguno Mira ese Ala, muerto La tienen que estar liando ahí dentro Pero vamos No veo bien, ¿eh? No veo una puta mierda Pero bueno Que ahí la están liando Eso es seguro, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué hostia! Se ha pegado, chaval ¡Hala, hala, 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 hala! Llega hasta aquí de un salto Bueno, parte buena que parece ser que no llegan Toma ¡Hala! ¡Hala, qué hostia! ¡Pude! Tiene un volumen de esto De mierda Ahí ya no les veo Eso ya la han roto bastante Espera Yo me bajo hasta aquí ¿No vienen para acá? ¡Hijo de puta! ¡Muere, señora! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ahí va ese! ¿Pero qué hace? ¡Madre de Dios! ¡Mira este! ¡Mira, mira cómo va rodando! ¡Míralo, míralo cómo rueda! ¡Ojo! ¿Quién sigue? El puto poli La que ha liado el cabrón La que ha liado el pollito ¡Ahí va! ¿Y este de dónde ha salido? Supongo que habrá saltado desde ahí Toma ¡Muera! ¡Muere! ¿Está muerta? Creo que sí ¡Qué cabecita loca! Toma, cabecita loca ¡Siguiente! No os tengo ningún miedo, eh Sí, sí, salta ahí Da saltitos ahí, amigo Vale, otro menos Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Cientos... Pocas balas me quedan de este arma Hay alguno más por aquí abajo Este, que lucha por tu sueño El hijo puta Ese se me ha disparado, eh ¡Un 10! ¿Pero y esa explosión? ¡Hala todos los que vienen! Bueno, por lo menos ¡Pues nada! ¡Hala! ¡Otro menos! Aquí hay uno que está rompiendo algo ¡Míralo! ¡Corre, corre! ¡Dale, muerta! Le he dado una pata Le he dado ¡Ups! ¡No saltes! ¡Madre de mi vida! ¡Se me ha roto la pistola! ¡La reparamos! ¡La reparamos! Vale, otro menos ¡Muerto! Parece que no hay nadie Me quedan pocas balas, eh Este arma, por lo menos Están rompiendo más cosas Y este Condenado Dos cargadores, chicos Madre mía, que hostias se pegan, eh ¡Que duro! Toma A ver, que no le veo ¿Eso qué es? ¿Es un feral? Es un feral, eh Si, es un feral Y los saltos que pega este Un poco menos de un cargador ¿Dónde está el feral, tío? Lo he visto por ahí, eh No Pero ahora no soy capaz ¿Aquí dentro hay alguien? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué suena? ¿Qué es ese sonido? Vaya Vaya, no hay balas Pues toca tirar de acá El puto feral, míralo Lo he matado ¿Lo he matado? No Qué duro es Ahora sí lo he matado ¡Gordaco! ¡Cabrón! ¡Hala! ¡Hala, muerto! Está vivo todavía Ahora ya no No sé si está vivo ¿Vale? ¿Cuánto llevamos? Va, queda una horita Está chupado ya, eh Alguno por ahí que no vea ¡Toma, tiraco! ¡Lo he matado! Por si acaso ¿Quién sigue? Lo maté ¡Hala, qué hostia! ¿Vale? ¡Toma! ¡Viene hasta una culebra y todo! ¡Vivo! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Alguien más! ¡Ya la he culebrao! ¿La he matado? Sí ¿Quién queda? Ahí viene otro ¡Toma! ¡Toma, toma! ¿Muerto? se va a acabar ya en breve muerto perretes un puñetero perrete a ver hola que pasa? tiene un cuervo toma cuervo está aquí el perro está aquí el metro si, si que pasa? que viene el saltarín donde está el saltarín? hola se pasó epa, epa veo que me caigo al final ala se acabó la horda has visto que puto amo de fucking conios a tomar por culo el perro vamos vengan ahora que? a ver valientes ahora estoy aquí a ras del suelo con vosotros se me habéis dado aquí a ver mazos de piedra de calidad 6 voy a batear a tomar por culo hola cuanta gente toma espera que bebo de bateo toma ahí va muerto? si madre la que han liado aquí dentro hola los jabalís muertos y todo y desmayado que te mueras hostia y ya está ¿no? madre la de jabalí hay más por aquí dentro ah que están durmiendo espera espera amiguito me creía que estaban muertos jude hijo de putitia ¿quién sigue por aquí? a ver ¿quién ha faltado? pero esta no es de la horda esta tía tiene que haber por aquí alguno de la horda ahí se va mierda no sé si queda alguno de la horda ahí arriba o qué qué pasa que os habéis colado aquí dentro alguno que otro o qué ah tú estás colado aquí y ahora no sabes salir porque eres tontísima a tomar por culo ya se acabó se acabó lo que se daba bueno buena horda ¿no? lo voy a enganchar bien enganchado y tanto que lo voy a enganchar bien enganchado lo único que no sé lo que habrán roto sé que se han metido por aquí o yo no sé lo que han hecho tío han venido para acá han subido por aquí han salido por aquí adiós ah pero que aquí hay gente no un irradiado no no lo he matado lo he matado bof está vivo muere es que quiero verlo por dónde han subido ¿sabes? me da curiosidad qué buenaca ¿eh? jude increíble habrán venido ¿por dónde tío? ¿por aquí? se han metido para acá porque los he visto mira aquí han roto y se han subido al tejado y han ido para arriba y solo han roto eso y eso también parece que lo han roto madre cómo han dejado el suelo chaval yo creo que que han roto eso para llegar arriba ¿eh? salió bien el AK ya te digo ¿eh? y buena además que es de nivel 4 no está mal le faltan dos niveles para ser nivel máximo ahora mira y por aquí también han roto que se subían aquí al tejado y venían por aquí y eran los que yo veía qué cabrones tío bueno pues se ha ido bien ¿no? se ha ido bien no hemos muerto con lo cual yo ya con eso contento vamos ahora vámonos a ver para base y guardamos allí todas las polladas joder la primera horda se dio como el culo la verdad pero esta ha sido impresionante la verdad ha molado ha estado muy bien onda qué bonito qué bonito me ha quedado eso bueno aquí estamos después de sobrevivir a la horda vaya puta mierda de horda la verdad facilita hombre mira sobrevive a una luna de sangre pum puto amo del fucking conios mira hace el banco de trabajo pum estupendo me ha quedado casi ni munición menos mal que he llevado de la pistola vamos pero a muerte me voy a poner aquí encima del saco y desconectes people mol un saludo amén amen Gracias.